Según el presidente de la Cámara de Comercio, Jorge Briz, las pérdidas por el apagón registrado ayer por la mañana son cerca de 25 millones de quetzales. Las empresas hoy dependen mucho de la energía, todos los sistemas de computación se cayeron. Las industrias, lógicamente, dejaron de producir estas dos horas porque no había el fluido eléctrico. Adicionalmente a ello, pues el tránsito se complicó y, lógicamente, pues esto genera pérdidas cuantiosas para el país. Nosotros calcularíamos que podría ascender de unos 20 a 25 millones de quetzales, que fundamentalmente se debe a que dos horas, pues muchas personas no pudieron trabajar por falta del fluido eléctrico.